El jeronimita Gilson Mosquera tuvo su debut en el fútbol profesional colombiano el pasado lunes, cuando su equipo, el Envigado Fútbol Club, se enfrentó al Deportes Tolima. Cuando Gilson Mosquera comenzó a practicar el fútbol en su natal San Jerónimo, con la Escuela Club Occidente, por su cabeza no pasaba la idea de convertirse en un futbolista profesional. Años después, y vistiendo la casaca del Envigado, la cantera de héroes lo logró. Al principio no pensaba en qué me podría brindar el fútbol, pero en el pasar de los tiempos, ese anhelo de ver a la selección Colombia y de uno ver que la gente se apasionaba mucho por el fútbol, y uno ya estando allí, pues creció ese sentimiento de ser futbolista profesional y bueno, gracias a Dios estoy acá y viviendo un sueño. Gilson, el pasado lunes tuvo su debut en el balompié profesional, cuando su equipo disputó la octava fecha contra Deportes Tolima. Sentía nervios, sentía felicidad, me ponía a pensar hacia atrás lo que había logrado, lo que estoy logrando y nada, el sentimiento de la familia, de los compañeros, que se sentían orgullosos y se sienten orgullosos de mí por lo que estoy logrando ahora. En el equipo profesional he estado desde enero, desde enero y cuando a un jugador de la sub-20 lo suben al equipo profesional, pues los mismos jugadores profesionales se acogen de una excelente manera de que te hacen sentir parte de ellos, ¿cierto? Claramente allí toca remar y toca ganarse el respeto de cada uno de ellos. El sueño de este jeronimita, que por nada del mundo cambia sus orígenes y sacrificios que tuvo que hacer para llegar donde está hoy, es vestir la camiseta del tricolor patrio y llegar al viejo continente. El club naranja está ubicado en las primeras posiciones de la liga colombiana y este fin de semana disputó la novena fecha contra Patriotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!